El electro-tren era un tren rojo, que era también un tren rápido, de caja alta, elevados, que eran bastante llamativos, porque eran rojos sobre todo, que además llevaban ese suplemento que antes se decía, este tren lleva suplemento de velocidad, nos decían los viajeros, sí, sí, lleva trenes, suplemento de velocidad. Era sencillamente porque era un tren sin paradas, sin intermedias, entonces era más, reducía el tiempo de marcha, tenía una velocidad comercial más alta, tenía cafetería, pero esos electro-trenes ya no existen, son antiguos.